Bienvenido a mi canal, al grano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo Cambio Venezuela. Hoy presento cómo consultar la validación de apostillas de los documentos generados por el sistema de legalización y apostilla electrónica. En esta oportunidad, dicho procedimiento se hará con el documento de certificados de antecedentes penales. Cabe destacar que dicho procedimiento se hace de la misma forma para cualquier tipo de documentos generados en el sistema. Inicialmente entrando al sistema de acuerdo al día correspondiente, introducimos el número y pulsamos sobre consultar. Pulsamos sobre iniciar sesión. Introducimos el correo electrónico y la contraseña y pulsamos sobre iniciar sesión. Seleccionamos lo indicado en este recuadro y pulsamos sobre verificar. Pulsamos sobre documentos. Si no se aprecia el módulo agregar, pulsamos sobre citas y posteriormente pulsamos sobre documentos. Pulsamos sobre agregar. Pulsamos sobre aceptar. Seleccionamos pulsando sobre este campo el titular. Sobre este campo el país. Destino. En su totalidad este campo el sistema ya lo trae completado. Pulsando sobre este campo seleccionamos legal. Pulsando sobre este campo seleccionamos judicial. En este campo certificado de antecedentes penales. En este campo introducimos el número de la certificación. Dicha información lo encontramos en la parte inferior de dicho documento. Pulsando sobre este campo introducimos el mes correspondiente, el año correspondiente y el día correspondiente. Dicha información lo encontramos en el documento generado. Una vez hecho esto pulsamos sobre registrar. El sistema presenta esta información. Pulsamos sobre cerrar. Una vez transcurridos los diez días en recibido visualizaremos dicho correo enviado por el sistema con la postilla de dicho documento. Si no se aprecia en recibidos haciendo del uso de esta barra lateral pulsando sobre más utilizando la misma barra pulsamos sobre spam. Abrimos dicho correo. Hacemos del uso de esta barra lateral. Bajamos. Encontraremos dicho archivo con la postilla. Accedemos a descargarla. En su totalidad encontraremos el documento y la postilla generada por el sistema. Haciendo la consulta de legalización de la postilla. Dicho enlace se los dejo en la descripción de este vídeo. Para introducir el número de legalización a postilla. Dicha información lo conseguimos en el documento de apostilla enviado por el sistema. Para introducir el código de verificación. Dicha información lo encontramos en la parte inferior del documento enviado por el sistema. Para introducir la fecha de emisión. Dicha información lo encontramos en el documento de apostilla enviado por el sistema. Se ubica debajo del sello. Pulsando sobre este campo seleccionamos el mes correspondiente. Seleccionamos el año correspondiente y el día correspondiente. Y pulsamos sobre consultar. A continuación el sistema presenta esta información dando la veracidad de dicho documento. Si pulsamos sobre ver pdf el sistema da una réplica del documento de solicitud de apostilla. En este caso es un certificado de antecedentes penales y la postilla adjuntado. Si se requiere descargar pulsando sobre este ícono descargamos dicho archivo nuevamente. Pulsamos sobre volver. Si pulsamos sobre consultar nos seguirá dando esta misma información. Y de esta manera se consulta la validación de legalización de apostillas emitidos por esta plataforma. Y bueno mis amigos esto fue todo por hoy.